Y ahora sí, está llenito para despedirme. Tu papá se acercó y me dijo, chola, sí le han dado regalos, cuéntame. Sí, me han dado bastantes regalos de varios actores, de Paul Martán, de Marisol Aguirre. ¿De verdad? Les cuento que acá El Caballero también está en la nueva serie, ¿qué se llama? Vacaciones en Grecia y una película en cine. ¡A su mare! ¡A su mare de Carlos Alcántara! Pero aquí nos vamos, señores. Gracias, Cristian. Gracias, Cholo, por invitarme. ¡A ver, claro! Gracias, gracias, Andrina Woman. ¿Y quién eres? Andrina Woman. ¿Quién eres? Es calcio, vestido. Por si acaso me pueden escribir a arroba la Chola Chabuca en Twitter. ¿Y a ti? En Facebook. En Facebook, en Facebook. Me puedo encontrar como Carla Medina. ¿A ti cómo te encontramos? En Facebook también. Como Lali Oiseta. En mi casa me encuentras, sí. ¿Y cómo te podemos ubicar a ti, Dallirito? En mi Facebook, Dalliro Castañeda. Y en mi página web, www.dalliro.tv. A mí también, Cholo. ¿Con qué canción nos vamos? ¿Con qué canción nos vamos? Cumbia, salsa, miren, tú escoge. Rock. ¡Rock! ¡Rock! El día del rock de la cárcel para el bebé, ¿será? ¡Ey! ¡Eh! Vamos a ver si. Gracias. Un día de hoy, ¿sí está aquí? En la prisión. La orquesta de los pesos empezó a bailar. Bailaron rock and roll y todo se animó. El rock de la calle es para cambiar el rock. Todo el mundo a bailar. Todo el mundo en la prisión. Se volvieron a bailar en rock. El periodo en China nos quedó el bendicente. No quieren aprender a bailar. Porque amarrar el rock y todo se animó. El rock de la calle es para bailar en rock. El rock. ¡Hasta el próximo show! ¡Gracias, Perú, los queremos! La orquesta de los pesos empezó a bailar en rock.